Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, y van de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia. Podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico, o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy, y si nos escuchas en plataformas de podcast poniéndonos una bonita reseña o calificación. También recuerda que el enlace a nuestro Patreon está disponible en la descripción. Patreon es una plataforma en la cual tú puedes obtener contenido exclusivo de Lechovisa, así como también pedirnos capítulos específicamente, apoyar a que este podcast siga, y básicamente es eso, el podcast nos ayuda, el Patreon nos ayuda a que tengamos mejor equipo, mejor material para hacer todo esto, que tengamos las plataformas donde hacemos las investigaciones, y básicamente son ustedes los productores de este canal. Mención importante decir que si a algunos de ustedes Patreon es una plataforma extraña, que se les complica un poco, que tal vez no quieres como tercerizarte a otra plataforma, ya tenemos disponibles en el mismo canal de YouTube la opción para volverse miembros, que les va a aparecer también aquí abajito, hazte miembro o únete, algo así, y de esta manera ustedes van a poder obtener el mismo beneficio que en Patreon, pero en YouTube. Sí, y pues ahí van a tener también los episodios exclusivos, justo ayer ya salió el tercer episodio de nuestro podcast exclusivo sobre historia culinaria, donde en este episodio hablamos de la historia del chocolate, ¿no? Correcto. Un poquito del chocolate, y pues ahí vamos a seguir subiendo contenido extra para todas las personitas, y pues ya saben, de vez en cuando se subirá algún contenido extra al canal principal, pero es solamente cuando nos da la gripe, ¿no? Correcto. Al hecho, porque a mí me da gripe seguido, entonces no vamos a estar regalando episodios, no mames. Mi nombre es Diego Villanueva, y como cada semana me acompaña y ya escucharon su voz, Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Creo que tengo la peste, güey. Como ya pudieron escuchar, va un mes y no se me quita la tos. Este, extraño los buenos momentos, ¿no? En los que no tenía tos. Cada día me levanto y digo, ¿te acuerdas cuando no tenía tos? Y digo, no, no me acuerdo, fue hace mucho. Como, ¿no te pasa ese tipo de cosas de que, que la platicamos antes de empezar, de que güey, dormí chueco y ya chingué a mi madre? Y dices, debí disfrutar más mi vida cuando no tenía dolor de cuello. Ajá. Debí hacer más cosas, debí ir al parque, debí. Sí, sí, sí. Debí de haber sido más feliz. Correcto. Pero, pues ya ni modo, ¿no? Pero estoy feliz de volver a Los Bardos de la Historia 180 y... ¡Cállate, cabrón! ¿190? La verdad no sé. Inge, su madre. Los Bardos de la Historia, algo, ¿no? Correcto. Este, su podcast de historia, biografías, donde cada semana, durante ya casi cuatro pendejos años, les hemos traído historias, biografías y cositas por ahí. Y estamos muy felices de volver. Después de un receso muy breve, de una semana, en donde pudimos tener este contenido que ya veían, como el contenido que hace años tenían en el Patreon, pues es el que salió la semana pasada. Ya estamos de vuelta. Y para quienes recién se suman o quieran repasar un poco la dinámica, este podcast se trata de que cada semana alguno de los dos prepara un guión, alguna historia, algún acontecimiento, y la otra persona no sabe lo que vamos a hablar hasta que le damos una pista. Así es. ¿Estás listo para la pista, Sergio? Estoy listísimo, cabrón. Esta es una historia que básicamente yo resumiría como un hold my beer. A ver, deténme mi chela, güey. Ok. Vamos a hablar de... Un gringo que hizo algo muy estúpido. Sí. Hasta ahí llega mi... Vamos a hablar de un gringo que logró que se pasara una ley que le favorecía. Si bien la respuesta de un gringo haciendo algo estúpido es correcta, pues es demasiado amplia. Y de hecho hay capítulos para echar para arriba de este tipo de acontecimientos. De gringos haciendo cosas estúpidas, sí. Hablemos de un poco de contexto. Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, millones de soldados regresaron a casa. Y esto trajo varios temitas. Claro, muchos de ellos condecorados por sus actos de valentía en el frente, pero también la gran mayoría de ellos con PTSD. Su reintegración a la vida civil, pues no fue nada fácil. Fue un chiste muy pendejo de que sus actos de valentía en el frente, pero también algunos con sus actos de valentía por detrás. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Su reintegración a la vida civil, pues fue bastante complicada. Es que ¿cómo? ¿Cómo vuelves a tu vida normal? Después de los horrores. Después de que viste que tu mejor amigo explotó, güey. Así de que literal quedaron nomás las patitas y se cayó, güey. Y luego de que Lopita nomás mandó la factura. Y luego te acuerdas del cuerpo de tu amigo a la mitad y dices, no mames la factura. O sea, no mames. O sea, a veces... Se resultó bien raro, güey. ¿Qué pido estos cabrones, güey? Sí, güey. Obviamente enfrentaban desafíos psicológicos derivados del combate, pero muchos de ellos también empezaron a asumir, no nada más los... como reintegrarse a la sociedad con trabajos normales, sino por la experiencia vivida también se convirtieron muchos de ellos en líderes comunitarios. Claro. Porque tenían por una parte las lecciones de disciplina y trabajo en equipo aprendidas durante la guerra, pero por otra parte habían vivido directamente lo que los conflictos armados pueden ocasionar en la humanidad. La sociedad en general de Estados Unidos, independientemente de la historia y lo que hayan hecho o de cómo se hayan desempeñado allá, los recibió como héroes. Y esto, creo, lo que hasta el día de hoy es una cultura de respeto y veneración a los veteranos muy grande en Estados Unidos. Mira, que todavía los veteranos de la Segunda Guerra Mundial no lo entiendo, porque fue un conflicto donde claramente los alemanes eran malas personas, ¿no? Digo, no los alemanes, los soldados, pues... ¿Los de ese momento? Sí. ¿Los que se vestían de un color en particular? Pues, al fin y al cabo, muchos alemanes, la mayoría de los soldados alemanes, puedo decirlo, eran inocentes, pero al fin y al cabo, pues ni modo, tenías que detener a su líder loco, ¿no? Pero ya se me hace una mamada cuando todavía esta cultura que tienen de que cuando llegan güeyes de Siria y de Afganistán de que, mira, ahí viene papá después de bombardear niños, dices, cabrón. Y además es un cabrón que lo único que hizo fue desde una base picarle un botón. El güey estaba con su control de Xbox porque literal algunos drones militares se controlan con controles de Xbox. Y dice, ¿qué? Mira, ahí va un güey con sus vacas. Soy un héroe. Dices, güey. Regresa, le dan su medalla y tiene PTSD. Ajá, pero ya puedes entrarse hasta delante en el camión. Correcto. Sus relatos, los de muchos de ellos, pues terminaron por permear en la cultura popular. O sea, había historias como demasiado chidas y que además, alimentados por la maquinaria del entretenimiento americano, pues se convertían ya en libros, películas, historias, etcétera, ¿no? Capitán América. Todo esto alimentando una muy planeada narrativa nacional de orgullo. Porque el final de la Segunda Guerra Mundial posicionaba a Estados Unidos como la gran potencia y ahora tenían que cimentar esta idea de que habían sido los héroes de la historia. Tenían que crear cultura. Exacto. Con el regreso de los soldados, Estados Unidos también experimentó un crecimiento demográfico, porque algo que es muy complicado hacer en la guerra es ponerla. Una vez que vuelves, la pones. Acomoda el lugar. Lo que ocasionó el movimiento... Ataque a ansiedad, ponerla. Ataque a ansiedad, ponerla. A veces las dos. A veces las dos. Estás poniéndola y... Bueno. Bueno, ya. Lo que ocasionaría el fenómeno conocido como el baby boom. ¿Por eso se les dice baby boomers? Sí, es el boom de tener bebés. Ah. Es un baby boom. Y los que nacieron en esa época son baby boomers. Los baby boomers, órale. Entre 1946 y 1964 nacieron más de 76 millones de estadounidenses. Guácala. Esto a Estados Unidos le representaba una transformación importante para la economía y la cultura del país. Porque empezaron a tener mano de obra a lo bruto. Y además empezaron estas personas a tener como este desarrollo acelerado de la economía y a establecer lo que conoceríamos como el sueño americano. Creo y cada vez que hablo como de esta época y de baby boomers, creo que nadie lo ha hecho ni lo hará mejor plasmado que Mad Men. Mad Men es la explicación de cómo era la vida de estos baby boomers exitosos. ¿Sabes en dónde siento que muestran el sueño americano de una manera deformada pero muy realista? En El Padrino. Claro. Sí, sí, sí. En El Padrino. Creo que más en la parte 2, ¿no? Con la vida de Vito. Pero creo que también en El Padrino. En la parte 1, El Padrino, libro y película empieza con Bonacera diciendo, creo en América, creo en la justicia americana, por favor quiebrese a estos cabrones. Córtale la cabeza a ese caballo. Sí. Qué puto librazo, güey. No mames, lo voy a volver a leer. Traigo un chingo de ganas de ver otra vez la trilogía del Padrino. Hay que ver hoy. Este fenómeno fue impulsado por un sentimiento generalizado de optimismo y estabilidad. Muchas parejas veían la posguerra como el momento perfecto para procrear. Sí. El fin del conflicto bélico, creo que es un poco como al revés de lo que pasa ahora, que es como, no quieres tener hijos porque en qué pinche mundo los vas a dejar. Ajá. Ahí era al contrario, es como que, hey. Arreglamos el mundo. Arreglamos el mundo, hay que tener bebés. Ajá, de que ya no existen los alemanes, ya podemos coger y es como, ustedes van a arruinar el mundo. Sí, esos bebés que estás teniendo nos van a mandar a la verga. Ajá. El fin del conflicto bélico marcaría el inicio de la prosperidad económica. No nada más por todo esto que ya hablé de cómo Estados Unidos emergía como líder mundial a raíz de sus acciones en la guerra y sobre todo de la acelerada producción económica, sino que su hasta entonces rival económico, Europa, estaba en ruinas. Ajá. Y las políticas, como el GI Bill, ofrecieron a los veteranos acceso a educación superior y vivienda. Entonces esto creó de putazo una clase media en expansión. Ajá. Les dabas casa, trabajo y educación. Claro, había un perra de veteranos. Había un vergaso de veteranos. Que sigue siendo algo que se me hace increíble. Inclusive aquí en México, el otro día escucharon un podcast, cómo el pedo militar sigue siendo para mucha gente de clase baja la única opción viable de escalar económicamente tanto en Estados Unidos como en México. Es un pedo muy cabrón que sigue sucediendo hoy en día, por ejemplo, con las familias estadounidenses de clase baja, que la apuesta para la movilidad social no existe más que con una opción, que es su hijo varón. Se vaya al ejército. Atlético, que o lo fiche un equipo de una liga mayor y está muy cabrón y se me hace súper crudo, güey, como en cuanto es el corte del draft, llegan los de que te doy un folletito del ejército, güey. Los del ejército, güey. Como no quedaste en el draft, te esperas. Llegan dos instituciones, el ejército o la WWE. Porque son cabrones de un metro noventa, mamados, disciplinados, entrenados. Claro. Luego, luego. Y estos cabrones era, a ver, mi esperanza para sacar a toda mi familia de la pobreza era ir a jugar a los Yankees, no la armé, y estos güeyes me están ofreciendo un sueldo de por vida y prestaciones que nunca íbamos a tener. Todos lo firmaríamos, güey. Sí. Entonces aprovechan un momento de vulnerabilidad de la única opción. El sueño americano está podrido, güey. Sí, no, y aquí en México pasa igual, güey. O sea, ponle igual, no tanto como a los güeyes que no los ficha de que el Atlante, pero... No, claro, pero ahí está muy definido uno y otro. El ejército mexicano paga muy bien, güey. El ejército mexicano paga muy bien, pero literal es un, me la voy a pasar horrible yo para que mi familia pueda tener una opción de futuro, para que mis hijos o mis hijas tengan una opción de un futuro. ¿Te acuerdas que cuando estábamos en tercero de prepa fueron los del ejército a hablarnos de sus carreras? No. Güey, ¿fueron al salón a explicar las carreras del colegio militar, güey? Vete a la tuerca, no me acuerdo de eso, güey. Sí, sí, sí. Y dije, a ver, hey, bien. O sea, la gente que yo conozco que sus abuelos o sus papás estuvieron en el ejército, viven bien, o sea, les ha ido muy chido. Pero pues dices, güey, es una vida difícil. Claro. Esto, este G.I. Bill y todo el fenómeno del baby boom crearían la enorme clase media americana. ¿Por qué? Porque ya les daba de default casa propia, coche y estabilidad. Durante la guerra, las mujeres habían ocupado empleos tradicionalmente masculinos en fábricas y oficinas, pero cuando regresan los soldados, muchas fueron llevadas nuevamente hacia los roles de género de la época de amas de casa y cuidadoras. Aún así, el impacto de su participación en la fuerza laboral no se olvidó y la semilla para los movimientos feministas de las décadas siguientes ya estaba sembrada. Así es. Pero ese no es el capítulo de B. No, pero está interesante. Es muy interesante ese trip. Este periodo también vio una creciente comercialización de productos destinados a las amas de casa. Electrodomésticos, moda, etc. El proceso tecnológico se aceleró después de la guerra, en gran parte gracias a los avances logrados durante el conflicto. La aviación, por ejemplo, se consolidó como un símbolo de progreso y conexión global porque ya tenían estas grandes fábricas de aviones, pero ya no había guerras, entonces empezaron a crear aviones comerciales que tenían rutas nacionales e internacionales. Los aviones comerciales de antes estaban merguísimas, güey. Que la gente iba de traje y pasaba un carrito de un bufete y te daban pisto y fumaban, güey. Fumando con su whisky, güey. El señor con sus dos familias, güey. Sí, el señor con sus dos familias y cogiéndose una azafata, güey. Ajá, güey. Los maravillosos años 50. Dibujados a color, sonriendo. American Airlines. Sí. Era la lengua de... El niño borracho, güey. Un güey recibió una felación, o sea, de qué. La televisión comenzó también a ganar popularidad. Se convertiría en el centro del entretenimiento familiar. Debido en... O sea, además de que todo este impulso económico que se le dio a la tele, cuando se crearon los suburbios y ya estabas alejado de la ciudad al momento de salir del trabajo, ya no ibas al entretenimiento típico de los teatros y los cines porque ya te quedaba muy lejos. Entonces ya era llegar a la ciudad, a tu casa, no había nada más que hacer y te ponías a ver la tele. Que es como hoy en día vivir en López Mateo Sur. Sí. Programas como I Love Lucy, eventos deportivos, unieron a las familias frente a las pantallas y contribuyeron al surgimiento de una cultura de masas. Tampoco es una sorpresa que en este tipo de contextos se crearan conceptos como el Super Bowl, el Thursday Night Football, todas esas cosas que ponían a la gente frente a las televisiones y en cada programa comerciales. Sí, comerciales. Y la persona que veía los comerciales era la mamá de casa que compraban a productos de la empresa en donde trabajaban los papás. Y el círculo era una maquinita de consumismo, güey. De consumismo, sí. Funcionaba perfecto. El crecimiento de los suburbios, hasta que no. Fue hasta que no. Y ya tenemos cuatro episodios que nos expliquen qué pasó después de eso. Y luego un cabrón con unos cuernos entró al Capitolio. Pero bueno, el crecimiento de los suburbios fue una de las transformaciones más visibles. Lo hicieron senador, güey. Próximamente, estoy que seguro. Las ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago se expandían hacia áreas periféricas, donde las familias accedían a viviendas asequibles. Estos nuevos vecindarios fomentaron la sensación de comunidad y seguridad, pero también comenzaron a destacar muchas desigualdades raciales y económicas. Mientras Estados Unidos celebraba su auge económico, también existía la Guerra Fría, donde la Unión Soviética moldeaba su política exterior e influía en la vida doméstica. El temor a un ataque nuclear llevaría a la construcción de refugios antiaéreos y mulacros escolares, mientras que la paranoia sobre el comunismo impulsó la cacería de brujas del senador Joseph McCarthy. Este clima de tensión contrastaba con la euforia económica, dejando entrever las ansiedades de la sociedad. Por una parte, todo va muy bien. Por otra parte, si te fijas entre líneas, todo se está yendo a la vera. En ese contexto, la nueva manera de vivir empieza a generarse una nueva cultura americana. La música popular y el cine reflejaban la transformación del país. El crecimiento de fenómenos como el jazz y el blues dieron paso a el rock and roll. Artistas como Elvis, que capturaban la atención de una juventud que tenía esta transición cultural. En el cine se dio el auge del cine noir y las películas de guerra, que exploraban tanto las sombras como los triunfos del pasado. Que sería también la semilla de la contracultura que surgiría en la década siguiente. La segregación racial y los primeros movimientos por los derechos civiles empezaron, donde aunque la prosperidad económica continuaba, no todos compartían estos frutos. Afroamericanos y otras minorías enfrentaban segregación y discriminación. Sin embargo, la posguerra también marcó el inicio de movimientos organizados que combatían esa segregación. Figuras emergentes como Rosa Parks y Martin Luther King Jr. se convertirían en el rostro de los movimientos de la nación. Que tenía que haber también mucho, y lo mismo era recibo de la guerra, que la población afroamericana decía, güey, ¿por qué a todos los veteranos blancos les está yendo chido? Cuando también los negros fueron a las batallas. Y de hecho, había mucho más reclutamiento en áreas negras, o sea, de gente de raza negra en el ejército. Y claro, claramente no los recibieron igual a ellos, güey. Y ahí fue cuando ya les hizo click de que, oye, esto es injusto, viejo. La combinación de todos estos factores moldearía la identidad del país. Sí, como una potencia global, pero también como esta casuela en donde se estaban mezclando muchas cosas que iban a terminar por explotar. Cimentó, claro, el sueño americano, pero también reveló las contradicciones del mismo. Marcaría el inicio de desafíos y cambios que definirían las décadas siguientes. Por supuesto, uno de los lugares donde mejor se notaban estos contrastes eran en las grandes ciudades. Y la que más marca en general los movimientos americanos y la manera en que afecta las transiciones culturales era Nueva York, que en los años 50 era un escenario de cambios sociales, económicos y culturales. Por un lado estaba Manhattan, que era el centro económico global. Tenía rascacielos enormes, los primeros que ya comenté en algún episodio, que simbolizaban el poderío industrial y financiero del país. Todos ellos respaldados por los primeros grandes millonarios de los Estados Unidos. Nuevas industrias, publicidad, moda, entretenimiento, eran el carácter de Manhattan. La avenida Madison se convirtió en el nacimiento de la industria publicitaria, que es donde transcurre Mad Men. Por eso se llaman Mad Men, porque son los hombres de Madison. Y de luego Mad, porque es un juego de palabras. Son Ad Men, que trabajaban en Madison Avenue. Son los Mad Men. Mientras que Broadway florecía con espectáculo. Sin embargo, esta opulencia contrastaría con otros barrios, como Harlem, Washington Heights y el Lower East Side. Aquí, muchas familias trabajadoras construían su día lejos de los brillos del Midtown. Harlem, en particular, era un hervidero de creatividad y cultura. Hogar del Renacimiento afroamericano, seguía impactando profundamente la música, literatura y arte. Existían los primeros clubes de jazz, como el Apollo Theater, que ofreció un espectáculo donde los músicos y poetas podían expresar alegrías y luchas de la comunidad negra. Washington Heights era un refugio para migrantes europeos, muchos de ellos judíos que habían huido de la Segunda Guerra Mundial. Tenía pequeñas tiendas, cafeterías y tabernas que servían como puntos de encuentro para compartir historias, mantener tradiciones y encontrar consuelo en la compañía de otros. Hasta la fecha siguen siendo estos los principales grupos demográficos que habitan estos barrios. ¿Judíos, afroamericanos y qué? Inmigrantes, en general. O sea, inmigrantes, muchos de ellos ya latinos también. La diversidad cultural de Nueva York hacía que las calles de estos barrios fueran testigos de una mezcla de idiomas, estilo de vida y costumbres. En cuanto a infraestructura, Nueva York experimentaba un cambio enorme. Se construyó el puente Berazano-Narrows, iniciado a finales de la década, y el desarrollo de las autopistas diseñadas por Robert Moses transformaron la forma en que los neoyorquinos se desplazaban. Estas obras modernizaron Nueva York y también trajeron controversias, porque para ser construidas muchas comunidades fueron desplazadas. Claro. Esta era la Nueva York de la maquinaria. Progreso, pero también sacrificios humanos y culturales. No sacrificios humanos, ¿qué? Mientras que en el Rockefeller Center, el baile de Navidad. Pista de hielo. Construida encima de cadáveres. Sí, exacto. Dedicada a la loca. La década de 1950 sería una época de oportunidades, porque Nueva York tenía regulaciones mucho menos estrictas que en la actualidad. Era el escenario perfecto para que la gente fuera y arriesgara, y si no te salía te ibas, y si te salía te convertías... Sí, rico. Pero cabrón, güey. Entonces los veteranos de guerra, que regresaban con una perspectiva del mundo marcado por la experiencia en el cambio de batalla, pues la mayoría la armaban chido en este escenario. Se convirtieron en empresarios intrépidos, creando negocios que iban desde bares hasta pequeñas fábricas. La vida nocturna era otro pedo también. Desde los clubes exclusivos de Manhattan hasta las tabernas de los barrios más bajos, la ciudad ofrecía una variedad de espectáculos, donde, por ejemplo, los bares de Harlem no solo eran lugares de diversión, sino también eran de intercambio cultural y político. Se discutían ideas que alimentarían los movimientos por los derechos civiles. El Lower East Side era de inmigrantes europeos. Tiene una atmósfera mucho más bohemia, de escritores, de artistas. Y no era raro que los mismos espacios que albergaban negocios legítimos también sirvieran como centros de actividades ilegales, desde las apuestas hasta el comercio de cosas robadas. Sin embargo, esta ambigüedad también alimentaba el espíritu de la ciudad. Eso era Nueva York. Y de hecho, hasta la fecha todavía... Ya no tanto. O sea, Nueva York, lo que terminó por ser el Nueva York de los ochentas, noventas, era este rollo de verga Nueva York, que están pasando un chingo de cosas, pero no cualquiera la puede armar. Pero si la armas ahí, la armas en cualquier lugar. Y también estaría marcada esta década de los cincuentas en Nueva York por un sentido de comunidad. Las calles estaban llenas de vendedores ambulantes, niños jugando béisbol, vecinos que se conocían y se cuidaban. Eso sí se mantiene un poco hasta la fecha. Es como la identidad del New Yorker, que como andamos de malas todo el tiempo, pero si alguien te pega, yo respondo y se ayudan como un tema de la... O sea, lo más conocido es lo que pasó en el 9-11, de cómo se creó este sentido de comunidad para generar albergues, rescatistas, etcétera. Sí, sí, sí. Lo que después pasaría con el huracán, que también estuvo en Nueva York. O sea, sí hay como este sentido de comunidad, que aunque se ha ido perdiendo, todavía existe. Pero en ese momento estaba en su boom. Y además... Porque además eran familias que casi todos se conocían, ¿no? De mucho tiempo. Pero además estaban pasando un chingo de cosas que los hacían sentirse orgullosos de la ciudad. O sea, desde el teatro está aquí y es de Nueva York, el deporte está aquí y es de Nueva York, los yankees estaban en su peak. Todo ese tipo de cosas generaban muchísima comunidad. Sí. Claro, las desigualdades sí existían, o sea, eran evidentes. Había un sentido de pertenencia en los barrios que daba a la ciudad su carácter único, pero este sentido de pertenencia a su propio barrio también terminó generando las primeras pandillas. Gente defendiendo su barrio. Su barrio. Esta combinación definió una era que de hecho todavía permea la memoria colectiva de los neoyorquinos y todavía está este neoyorquino ya más viejito que te dice que no, New York solía ser una ciudad. En este contexto se dieron historias muy interesantes. Una de ellas es la que voy a contar el día de hoy. Todo esto fue contexto. Muy bien. Bueno. O no. O no. Este está en blanco, no preparar. Uno de estos veteranos que llegó a Nueva York era Thomas Fitzpatrick, veterano del ejército de los Estados Unidos y que tras su regreso a casa pues trabajaría como mecánico y electricista por las habilidades que había obtenido en su entrenamiento y después en la guerra. Electrocutaba cabrones. Desarmaba granadas con los dientes. Una vida aparentemente tranquila que contrastaba con su pasado en la guerra. Era el tipo de persona que tenía como, lo describían como muy carismático, muy echado para adelante, este, muy de que el güey que llama la atención cuando está en algún lugar, ¿no? Tenía un espíritu muy competitivo también y lo necesitaba probar todo el tiempo. Se empezó a involucrar también en el tema de las apuestas, suele irle bien, pero era muy ese tipo de persona. Y la historia sucede el 30 de septiembre de 1956, en la madrugada, en el norte de Manhattan. Fitzpatrick se encontraba pisteando en un bar local con amigos y conocidos, disfrutando ahí unos pistitos. Me mama ese concepto del bar local donde van los mismos 30 cabrones y que son como la misma comunidad de ese bar. Ya, siento que ya prácticamente no existe eso. Pero es a lo que me refiría con cómo se construía Nueva York como comunidad. Eso era lo de diario. Sí. Y hoy en día ya no existe eso en Nueva York. O sea, un día entra una familia de turistas chinos, el otro día entran los güeyes de Wall Street, el otro día entran el paseo escolar. Sí, siento que ya ni siquiera existe tanto ese concepto de bar como era en ese entonces. En algunos barrios todavía, pero ya en las zonas más populares ya no. Sí, ya no. La conversación en la peda pues derivó hacia que Fitz nos cuente unas historias de la guerra, güey. Sí, cuéntanos cómo mataste a un cabrón. Ajá, de que cuéntanos sus traumas, Fitz. Bueno, está bien. Está bien. Por una moneda. Fitz había sido piloto en la Segunda Guerra Mundial. Ok. Que son de los soldados más condecorados de la, de la, de este conflicto. Ya lo platicamos en un momento. O sea, ser piloto y atinar un balazo ya era medalla de honor. Era 20 medallas. Sí, sí, sí. Si tirabas un avión, no mames, güey. No, medias presidente, güey. Sí, si se ponían un penthouse, güey. Y pues dentro de esto pues empezó a contar todas las anécdotas de cosas verguísimas que hizo en la guerra como piloto, ¿no? Muchísima destreza y su puta madre. A lo que alguien se decidió burlar de él. Le dijo, no estás tan cabrón. Y lo que comenzó como una charla casual se convirtió en una apuesta. Cuando uno de los presentes dijo que Fitz no sería capaz de aterrizar un avión en una de las calles de Nueva York. No mames. Las calles estaban llenas de coches estacionados, farolas, cables eléctricos. Entonces, la neta es que... Pues es una puta calle, güey. ¿Cómo vas a aterrizar un avión ahí? Pero las calles de Nueva York, deja tú que sea una puta calle. ¿Es neta un pedo así? Con edificios de 40 pisos de cada lado. Cables, niños, vendedor de... ¿Qué tal si el 11 de septiembre fue algo así, no? De que, oye, te apuesto, Rajín, que no puedes pasar un avión entre las dos torres gemelas. Pues algo así le dijeron a Fitzpatrick. ¿Quieres ver que sí? Y no pudo. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo de mis aviones, güey? De mis aviones, además. Sin dar explicaciones, Fitz se levantó de su asiento y se fue. No dijo nada. Eso siempre es buena señal. La gente siguió platicando, siguió conversando. Lo que no sabían es que Fitz no se fue a su casa. Se dirigió al aeropuerto de Teterboro, en Nueva York, a 20 kilómetros de Manhattan. Utilizando sus conocimientos técnicos y experiencia como piloto, logró acceder a una avioneta Cessna 140, un modelo ligero y versátil, ideal para vuelos cortos y maniobras precisas. Su decisión de no encender las luces de navegación mostraría su audacia porque no lo detectarían, sino también demostraría su entendimiento de las medidas de seguridad para evitarlas. El vuelo que emprendió esa noche sucedió así. Despegó, cruzó el río Hudson y empezó a adentrarse en el espacio aéreo de Manhattan, que ya era bastante complicado. La ciudad, incluso en las primeras horas de la madrugada, estaba muy movida. O sea, The City That Never Sleeps era más cierto que nunca en esa época. ¿No es como súper ilegal lo que está haciendo? Ah, sí, sí, sí. O sea, totalmente desde que llegó al aeropuerto y se pasó. Ajá. ¿Cómo se nota que era otra época, güey? Era otro Estados Unidos. Fitzpatrick voló con destreza sobre el paisaje urbano, lleno de rascacielos y tráfico aéreo, con una habilidad espectacular. Manejó la aeronave bajo condiciones que hubieran hecho dudar a cualquier piloto experimentado. No olvidemos que unos minutos antes, él estaba pisteando. Además, puta madre, estaba pisteando. Manejo mejor pedo. No, las llaves de mi avión. Pero lo más impresionante fue el aterrizaje. Llegando al Saint-Nicolas Avenue, alinearía perfectamente el avión con la calle y descendería rodeado de edificios, postes eléctricos y automóviles. Y se detendría justo frente al bar donde comenzó la apuesta. No te pases de verga. ¿Cómo crees, güey? No mames. Ya te la sacaba de pedo. Y los cabrones que dijeron, mira, ya se fue a Armel. No mames. No puede ser. Obviamente enseguida llegó la policía. Sí, claro. Y Fitzpatrick estaba muy tranquilo, muy como diciendo, fue arrestado. Sí. Por varias cosas. Primero, por robar el avión. Ajá. Pero en ese momento, la historia ya se había propagado por todo el vecindario. Ajá. A empezar, era madrugada. Te despertó un avión. Ajá. Y muchos lo recibieron como una mezcla de asombro y admiración. La habilidad para realizar ese aterrizaje en medio de una ciudad caótica como Nueva York le ganó el respeto de quienes lo conocían. Estás a unos metros de destreza de ser héroe o terrorista, güey. Te digo. Aunque las autoridades no podían ignorar la gravedad de sus acusaciones, el juez que llevó a cabo su asunto quedó impresionado por su destreza. Eso es muy gringo, güey. Muy gringo. Así que solamente le pusieron una multa de 100 dólares. Es como el juez de los Simpsons, el... Los muchachos eran muchachos. Paz. Dices, cabrón, cabrón. Sí, sí, sí. No mames. Güey, se robó un avión, güey. No mames. El segundo capítulo de esta increíble historia empezaría unos años después. Después de todo esto, pues Fitzpatrick pagó su multa y siguió con su vida, mecánico, etcétera. ¿Crees que le hayan pagado la apuesta? ¿Eh? ¿Crees que le hayan pagado la apuesta? Güey, si no se la pagaron, no mames, güey. Mira, para empezar, yo sí se la pagaría porque dije, ese cabrón robó un avión. Sí. Simplemente por eso ya me da miedo. Dos años después, el 4 de octubre de 1958, Fitzpatrick también se encontraba pisteando, ahora en Washington Heights, y estaba contándole la hazaña a todo el mundo. No, yo hace dos años aquí, güey, aquí. Hasta que un cabrón le dijo, nah, no creo. Porque pues no le tomaron foto, ni quedó documentado ni nada. Había nomás o algunos recortes de periódico. Nah, no creo, güey. Y Fitzpatrick dijo, ¿qué? Y como un déjà vu, lo volvió a hacer, volvió a salir del bar, volvió a ir al aeropuerto de Tetérebro, volvió a robar una avioneta, volvió a volar a Manhattan y volvió a aterrizar, güey. No mames, güey, no mames, ya basta. Ya en esta ocasión las autoridades sí ya dijeron, a ver. Ya, cabrón. Dos multas. Fue condenado a seis meses de prisión. Seis meses de prisión. Una sentencia que muchos consideraron inevitable, porque pues ya era la segunda vez. Y a pesar de ello, su reputación como leyenda urbana ya existía, güey. Pues sí, el cabrón que aterrizó dos veces un avión en las calles de Manhattan. Esta madre. Y se convirtió en un héroe local, güey. Ya era el héroe del barrio que todo lo podía. Fucking Estados Unidos, güey. Claro que sí. Y creo que es mucho como la idea de esa época de gringo. Digo, ese chico es todo un audaz. Sí, sí, sí. Hay que darle unas monedas, güey, ayudarlo a salir de la cárcel. Sí, sí, sí. A que no te atreves a... Hagamos unas carreras en el túnel de desagüe. En cambio ahorita sería el... ¡Me causó ansiedad! Y asumió mi género. Thomas Fitzpatrick viviría muchísimos años más. Se le dejó de documentar durante muchos, muchos años. Ajá. Hasta que una tercera... No, 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 ya. Ya. Hasta que una tercera vez, aquel 11 de septiembre... Dijo, yo los detengo. Se le dejó de documentar durante muchísimos años. La realidad es que, conociendo al cabrón, seguramente hizo más mamadas en su vida. Claro, güey. Y dejaría una historia sumamente incotivada. Seis meses de cárcel no son suficientes para... Para hacerlo entrar en razón. Ajá, para que una persona diga, ya, güey, me mamé. Su capacidad para combinar la destreza técnica con el espíritu aventurero, pues lo convertiría como en este personaje típico neoyorquino. Ajá. Este tipo de personajes ya no pueden existir en el contexto actual de Nueva York, claramente. Ahora nada más hay teletubbies borrachos en el metro. Sí, güey, y el Spider-Man. ¿Ves ese video de un güey gordo que roba una cartera y salta Spider-Man del metro y se lo roba? Sí. Es totalmente real ese video. O sea, un cabrón vestido de Spider-Man. Pero además, para empezar, ya si ahorita tratas de meterte en el aeropuerto, te van a meter un balazo. Sí. Te van a masacrar, güey. Sí. Porque son los Estados Unidos post-9-11. No mames. Ya se perdió en los valores de aventura, viejo. Ya nadie te deja ser espontáneo. Exacto. Que justo también habla mucho de la transformación emocional y psicológica a las personas de decir, eso ya no es aventurero, eso es ser un pendejo. Eso es reckless. Ajá. Eso ya es, este, nos pudo matar a todos. Ajá. A la verga. Solo porque le salió le aplaudimos, güey. Oye, antes no tenían el sentido de él, esto es peligroso, ¿no? Es como el primer cabrón que hizo malabares con cuchillos, güey. Sí. Solo porque le salió, le aplaudimos. Sí, sí, sí. Ya ahorita la mayoría de las cosas que en esos entonces se permitían, como robar un avión y estacionarlo, como el güey que cruzó, este, pues fue el World Trade Center de que en una, en una, en un hilo, o, este, llenar de plomo tu casa, este, pues ya se ven peligrosas, ¿no? Claro, pero, pero, ¿qué pedo este momento de la, de la sociedad americana en el que es como, güey, hay que hacer algo para entretenernos, güey? Una clown fiesta, güey, sí. Una clown fiesta completamente. Que era como, o lo que salía en una de las películas es que, que le metían un vergazo a los, a los hidrantes y era como, ah, dale niños, a mojarse. Sí. Eso es un crimen ceguño federal, güey. Sí. O sea, meterte con un hidrante. Está el hidrante roto, los niños saltando, llega Sonic Corleone a partirle la madre a su cuñado, güey. Sí, güey, ¿dónde está ese América? Y, mientras investigaba esta historia, güey, o sea, sí, era otro América y todo, pero, el 58 no es hace tanto, güey. No. O sea, no era un rancho Nueva York. No, 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 no. Ya era la ciudad cosmopolita y de rascacielos que hay hoy en día, güey. Sí, pero claramente ha habido un, o sea, un acelere como en la manera en la que ha cambiado la, la, la vida y, ciertamente, yo creo que mucho de la percepción de, 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 de esto, de que, de que, que es pelig, o sea, que es divertido y que es peligroso, suena mamada, pero sí cambió mucho con el 9-11. Porque el, el 9-11 les, es, es, es como cuando tu mamá te está diciendo te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer y nunca te caes y por fin te caes y ahora te da miedo todo. Claro. Eso fue el 9-11, ¿no? Sí. Los gringos se sentían intocables y todo es divertido y todo es padre y, y la cultura es divertida y, y todo, y de repente les tiran dos torres y dice, ok, ya, ya, ya no me dio risa. Ya no me dio risa y, y ya todos nos ponemos serios y, sí. Pues, este, eh, Fitzpatrick, eh, fallecería en 2009, eh. Dime que en un accidente aéreo, güey. No, 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 o sea, ya, en su casita, ya de viejito, en su asilo de veteranos, güey. Sí, pero, pues, sin duda se lleva la que yo pondría y yo inauguraría un nuevo top en los barros de la historia como su mejor anécdota de peda. Ajá, es una anécdota de peda, güey, sí, totalmente. Y una gran anécdota de peda, la de, la de Thomas Fitzpatrick, porque además lo hizo dos veces, güey, bajo el único incentivo, la primera por, las, no, ni siquiera las dos, por dinero ninguna de las dos, fue el incentivo de que no le creían, güey. O sea, que ahorita tu anécdota de peda es como, ah, güey, me dijeron que no podía hacer una vuelta de carro en la peda, güey, y les demostré que sí podía, güey. Y normalmente la persona que dice que sí puede, se fractura el codo, güey. Se da en su perra, madre. O la típica morra de, en la peda, de que yo practicaba gimnasia, de que no es cierto, mira, y empiezas a hacer vueltas de carro, de que lo baboso, y es que, ok, ya, hija, ya, ya entendimos. Ya, 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 órale, vas. Sí. Y bueno, esa fue la historia de hoy, bastante cortita, pero muy, muy bardos de la historia, muy, no mames que esto pasó. Así es. Muchísimo contexto, pero creo que es importante para entender la clown fiesta que era los Estados Unidos, güey. De los cincuentas a los ochentas. Sí, los Estados Unidos regidos por los baby boomers, güey, en su peak. Sí. Los baby boomers veinteañeros, treintaañeros. Sí, sí, luego, luego Manson hizo sus mamadas y... Y nos chingó la fiesta, güey. Sí, putin madre, güey. Y luego, luego llegó este, el, 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 que la cocaína y también, y que, que, que el crack, y luego ya de que el sida. Y, 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 y justo de este, de esta época, después sale la contracultura hippie, que les dice como, hey, un momento, güey. Vámonos relajando. Vamos todos fumando de la pipa de la paz. Ajá. Literalmente. Es muy curioso cómo, cómo van saltando como entre culturas ahí en Estados Unidos de esta cultura hiper consumista a luego la, la cultura hippie, a luego la cultura antigue, o sea, pasa todo esto de, de, de Manson y todos los asesinos en serie y se vuelve como una cultura más cerrada y luego viene otro movimiento contracultural en los noventas y termina en el 2001 con, 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 con este pedo y empieza ya el horror que es ahorita Estados Unidos y se va a poner bien feo Estados Unidos en los próximos cuatro años, ¿no? Pues cuéntanos, eh, algo para cerrar mientras voy por la lista de los Patreons para mencionarlos. Eh, pues qué pedo, ¿no? Que ganó Donald Trump, ¿no? Los, los, los Estados Unidos, ¿cómo, cómo la ve, cómo la ven? Estados Unidos es muy curioso, es un, es un país muy, muy raro, o sea, de verdad es un, es un país único y no creo que lo diga de una buena manera. Pero es, 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 Estados Unidos es como una perrilla, güey. Es, es fea, pero no puedes dejar de verlo. Es como una mujer amamantando, ¿no? ¿Sabes qué? No deberías de estar, de estarle poniendo atención, pero no puedes evitar hacerlo. Es, eso es Estados Unidos, es, es, es intrigante todo, todo lo que sucede alrededor de Estados Unidos en todas las épocas y creo que ahorita también, o sea, el fenómeno de lo que ahorita es Estados Unidos merece ser analizado. Pero, probablemente luego para el Patreon quiero hacer un, un, un resumen como de cómo llegamos aquí de, justamente, cómo, cómo, cómo explicamos que Donald Trump volvió a ganar, ¿no? Y, y, y lo explicamos más o menos en, en, en los cuatro episodios que tuvimos, que hicimos a principio de año sobre la década de Estados Unidos, las historias de conspiración, QAnon, y después el ataque al Capitolio. Pero de ahí hay todavía un bonche muy interesante que se relaciona mucho con esto que contaba Lechu desde los 50 hasta acá, cómo ha ido evolucionando la cultura americana que ya no es lo que antes era, pero que se, que en la cultura siguen añorando esa época. Sí, totalmente. Y, y estos cabrones como Donald Trump, que justamente hicieron su dinero, hicieron su poder en ese Estados Unidos de influencia, en ese clown fiesta, siguen exprimiendo lo más que pueden, esa, esa cultura americana que ya no existe, y, y tratan de volver a esa cultura americana que, 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 que ya no existe, haciendo cosas raras, ¿no? Como, ¿ubicas cómo baila Donald Trump? No, odio, odio su bailecito. Estúpido Donald Trump. Eh, bueno, para cerrar el podcast, cabe mencionar, como decíamos al principio del capítulo, que tenemos una comunidad en Patreon que hace posible todo este contenido y que está formada por nada más y nada menos que Mateo Bifulco. Sí. Ariel Alvarado. Así es. Héctor Israel. Así es. Andrés Arreguín. Hugo Valencia. Un ton. Nancy Telles. Gracias, Nancy. Sergio Ortiz. Gracias, Sergio. Enrique Rendón. Alejandro Montoya. Cristian Pérez Covarrubias. Uh-huh. Iván. Gracias, Iván. Ramiro Cotarello. Gracias. Esparades. Gracias. Orlando Sosa. Dale, Orlando. Y nuestro nuevo Patreon. No mames, nuevo Patreon. Javier Jara. ¡Nuevo Patreon! ¡Callinazo! No, imagínate si alguien se suscribe al tier de mil pesos, güey. No, no mames, vamos a su casa vestidos de gallina, güey. Sí, sí, qué miedo. Si ustedes quieren sumarse al Patreon, el enlace está en la descripción. Ya lo mencionábamos también. Pueden sumarse a través de la función de miembros del canal. Que también los mencionaríamos. Que también los mencionaríamos, es correcto. Y si en este momento no pueden, o se les complica cualquiera de las dos, pues también pueden seguirnos en redes sociales y apoyarnos de esa manera. Compartir el contenido con sus amistades. Y en todas nos encontramos como arroba lechuvisa. En Instagram, como arroba losbardosdelehistoria. Ya logramos resolver otra vez la matrix de YouTube. Y estamos generando algunos centavos con nuestros videos. Así que, por favor, vean el video completo. Y no se salten el anuncio de funerarias. Así es. O de estas, este... Me salen muchas apps de gestión de proyectos. Por lo que nos dedicamos, nos sale... Yo creo que sí, ¿no? Lo toco completamente, güey. A mí me sale el de gestión de proyectos y los de Ben & Frank. Porque ya tengo que cambiar. Sí, porque te ven así todo el rato. Porque prenden mi cámara. Y ustedes, sí. Creo que todavía Mena merece una mención, ¿no? Claro, porque ella nos donó este bonito stand de micrófono. No es parte como tal del Patreon. Pero sí, soy usted donativo. Que ustedes también, si quieren, lo pueden hacer. No están obligados, pero pueden hacerlo. Nos pueden donar en especie. Así es. Y, pues, nada. Nosotros somos los bardos de la historia. Y nos vamos. Pero no sin antes recordarles, como cada semana, que este... El mejor momento para ponerla es después de la guerra. Es correcto. Así es. Después de la guerra, hay que ponerla. Después de la guerra, hay que ponerla. Es mentira que en la guerra cualquier hoyo es trinche. No, ya después. Ya después. Así es. Y... Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.